hola hola qué tal a todos colegas vamos a hacer hoy el tutorial de las mini flores que tenemos aquí si miran esta mini flor alcanzan a anotarla ahí sí que es la misma para todas y acá tenemos los modelitos si tenemos un modelo que es el grande que sería este que está aquí si pueden indicarlo más bien con el crochet este y este modelo es un modelo de ésta que también pueden aplicarlo para el cintillo sí y tenemos la ramita hicimos unos dos modelos de hojitas para que tengan en cuenta así que espero que disfruten del tutorial no olviden compartirlo porque miren aquí está la ramita muy fácil y ya el largo se lo dan dependiendo pues del tamaño del cintillo ok comenzamos con este tutorial hola hola colegas bueno hoy vamos a hacer las mini flores vamos a ver este hilo un hilo grueso para poder explicarlo bien no entonces para que tengan en cuenta entonces si ustedes quieren hacer el cintillo que ya les mostré entonces pueden usar este hilo que es hilo perlé el calibre número 8 sí creo que tal vez hay unos más delgados la verdad es que no los conozco no los he visto nunca en mi vida donde los compran pues sencillo colega la verdad a veces me sorprende colegas que pregunten y pregunten una una y otra vez muchas personas preguntan que donde comprar los hilos pues lo más lógico colegas es que lo encuentren en tiendas si donde venden hilos si es lo más lógico si para éste para éste si deben usar un ganchillo de 1.0 o de 0.75 si y las personas que están preguntando que donde pueden conseguir los ganchillos pues yo estoy vendiendo a sólo 60 mil pesos el kit de 10 ganchillos en bambú viene de 0.5 que sería bueno el anterior y va incrementando de 25 25 hasta el 2.25 para que tengan en cuenta son 10 en total si quieren adquirir lo que les va a dejar el whatsapp en el primer comentario ahorita si voy a empezar con el paso a paso si voy a usar este hilo no importa el hilo pues obviamente sólo es para mostrar sí para que quede claro y voy a hacer un ganchillo 1.75 simplemente para el tutorial listo para que puedan hacer las florecillas pequeñas y cualquier otro flor que quieran utilizar en los pendientes que tenemos en nuestro canal así ya está bien explicado comenzamos bueno vamos a comenzar con las flores que tengo en el cintillo si es muy sencillo voy a hacer lo mismo de 5 y de 6 pétalos vamos a hacer de 6 pétalos aquí me enganchó de esta forma y simplemente pues vamos a hacer puntos bajos si mire muy claro un punto bajo 2 3 4 5 y 6 puntos bajos cierran ese conjunto si van y miran su primer punto que tienen acá si lo miran cierran con punto deslizado y ahí tenemos nuestro pues la vuelta para hacer los pétalos que hago aquí yo hago una una cadenita en lazo y mire muy muy sencillo hago un punto alto en el mismo punto segundo punto alto y en uno punto tercer punto alto si hago una cadenita y en el mismo punto que estoy hago punto deslizado ahí está mi pétalo si muy sencillo es cierto que si entramos al siguiente espacio si el punto bajo con punto deslizado hago una cadena en lazo y en el mismo punto hago tres puntos altos si uno en lazo y tercer punto alto si hago una cadenita y en el mismo punto hago punto deslizado si miran muy sencillo cierto que si y así voy a continuar con los demás pétalos hasta completar pues los seis que tenemos aquí ya regresamos bueno colegas aquí ya he finalizado todos mis pétalos ahí están y bueno en el caso de que ustedes pues van a amarrar el modelo ya cierran donde iniciaron si en el punto que iniciaron y rematan con una cadenita y sueltan y dejan hilo para que puedan amarrar el otro modelito ahí cierto o sea donde quieran pegar pues en el caso que estamos haciendo el cintillo o bueno que ustedes quieran hacer el cintillo pues dejan ahí pasan el hilo para atrás y pues ya le agregan su perlita su morano que quieran hacer si y amarran la florecita lo mismo es para de cinco pétalos si quieren hacer más pues simplemente hacen más puntos vamos a hacer la siguiente el siguiente modelito de flor de doble capa si ok ya regresamos bueno colegas aquí vamos a hacer la de doble capa que es casi lo mismo vamos a hacer de cinco pétalos no más para que tengan en cuenta enganchamos y vamos a hacer cinco puntos bajos miren un punto bajo segundo punto bajo tercer punto bajo cuarto y el quinto punto bajo cerramos nuestra secuencia aquí y miren en vez de pasar por los dos si por los dos hilos por las dos hebras si del punto yo voy a pasar solo por una de las hebras si para que tengan en cuenta la de arriba miren yo me voy a enganchar aquí si ahí está si cerramos aquí hago una cadenita si enlazo y hago un solo medio punto alto hago una cadenita y cierro ahí mismo en el mismo punto o la hebra con punto deslizado paso al siguiente la siguiente hebra no sé si alcanzan a ver la siguiente hebra punto deslizado una cadenita enlazo y hago medio punto alto en la misma hebra si hago una cadenita y en la misma hebra hago punto deslizado y continuamos así no con todos los demás son cinco mini pétalos aquí si de un solo punto hago punto deslizado una cadena enlazo medio punto alto en el mismo punto una cadena y medio punto alto en el mismo espacio vamos tres entramos al siguiente medio punto alto una cadena perdón ahí está el medio punto alto una cadena y cierro con punto bajo punto deslizado perdón y entramos al último punto deslizado una cadena enlazo medio punto alto una cadena y punto deslizado miren esto es una super mini flor si lo hacen con hilo más delgado y con ganchillo más delgado pues queda una miniatura totalmente super miniatura pero como aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a pasar pues a la hebra de atrás si porque es lo que vamos a hacer si bueno regresamos regresamos que pena con con este tutorial aquí bueno aquí ya tenemos nuestro nuestro hilo nuestra hebra mirenla aquí la estaba sacando si entonces ingresamos ahí nuevamente lo mismo es para todas las demás hebras con punto deslizado hacemos una cadenita enlazamos y en este caso pues vamos a hacer solo dos puntos altos para que no se vea tan tan pequeño nuestro pétalo de adelante si miren dos puntos altos una cadenita y ingresan en la misma hebra en la misma hebra estoy ingresando porque casi no se ve y ahí tendríamos los dos pétalos vamos a pasar a la siguiente hebra mirenla aquí está si la miren igual ustedes la van a ver allá en sus tejidos si aquí ingresamos con punto deslizado en la hebra en la misma hebra vamos a trabajar esto una cadenita y dos puntos altos en esa misma hebra si un punto alto enlazamos segundo punto alto una cadena y punto deslizado y continuamos así hasta completar todos nuestros pétalos ahorita vamos a ver el resultado final bueno colegas aquí ya está la flor miren como se ve espectacular simplemente para terminar pues aquí aquí al lado donde inician si por aquí en esta parte simplemente buscan como su ladito si por aquí tengo un espacio para cerrar con punto deslizado simplemente no y terminan con una cadenita si y ya sueltan y dejan un poco de hebra para poder amarrar en el caso de que quieran hacer este modelo de flor en vez de la otra sencilla si para el cintillo para miren ahí ya pueden ajustar el hilo central muy bien y ya lo acomodan a su gusto miren esta florecita muy bonita y chiquitina si entonces ahorita pues vamos a hacer lo último que sería para que no alarguemos mucho el tutorial este video la ramita la rama es muy sencilla la verdad ya regresamos pero para la rama si también dejan un pedacito para amarrar si y si pueden usar el canchillo 1.5 y el mismo hilo el hilo artesanal porque pues la ramita uy perdón puede ir un poquito más gruesa hilo artesanal o hilo que tengan un poquito más grueso no importa el hilo ustedes ya saben ya les dije al principio si no tienen pues utilizan otro hilo aquí simplemente pues inician con un nudo mágico y levantamos digamos al inicio unas cinco cadenas miren en este caso cinco cadenas y yo lo que hago es aquí soltarme sujetan y van sujetando así y en donde está la cadena miren y sujetan otra vez una esta es la segunda si y esta es la tercera y aquí me engancho y hago una dos tres cadenitas y ahorita me paso no por este sino por el que está aquí al lado si miran ahí y hacen punto deslizado para cerrar y ahí tenemos nuestro nuestra hojita así nos queda nuestra hojita ese es un estilo una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas y vuelven y hacen lo mismo sueltan un poco sujetan vuelven y sujetan y hacen tres lazadas si sujetando dos lazadas sujetando y tres lazadas cogen el conjunto una dos tres cadenitas y pasan por el otro ladito de la misma cadena y sujetan si y así van continuando hasta hasta alargarlo si no quieren este estilo pues miren vamos a hacer otro estilo uno dos tres cuatro cinco seis siete pues vamos a hacerlo como con cadenitas una dos y tres cadenitas enlazamos dobleves y aquí en el mismo espacio pues vamos a hacer uno dos y tres puntos altos dobles sin terminar o continuos y cerramos el conjunto si miren ahí está la hojita si quieren vamos a soltar un poquito que se nos termine el hilo si quieren le agregan un pick off si para que tengan en cuenta un dos tres y cerramos el pick off aquí y hacemos una dos tres cadenitas y cerramos pues ya saben vamos a hacer el otro ladito aquí con punto deslizado y ahí tenemos nuestro nuestra hojita y ya continúan haciendo pues si quieren hacer esa o la otra y hacen lo mismo si y miren como se ven si y de esta forma pues pueden hacer el cintillo ya saben ok entonces si les gustó el tutorial dejen sus like compartan y síganos para más y más videos chao chao